Carlos Hernández Cuarto puesto María Fernanda Motoya La Antioqueña que sube Vila, Berlín, Sevilla Pupila de Betas Sánchez Ahora residenciada en Armenia Por venir solo de uno Él dijo que marchar no quedaba kilómetros En esas tiempas Ah, recuerda, lo vimos en el campeonato del mundo En Cali 2015 Se sube aquí y terminó octava Recuerdo bien Tercer lugar, Leidy Romero De Curití, departamento de Santander Residencia en Bogotá, Pupila El profe Mauricio Ladino En segundo lugar, en este partido femenino Maris Leida Granja Pina La ecuatoriana Medián en el mundo, lo habían caído hoy Solo tres segundos fueron al final Oficialmente cuantos Muy apretaditos Tres segundos 34, 48 A 34, 35, perdón Cinco segundos Y la ganadora La más rápida, la mejor, la número uno Recibimos con el fuerte aplauso La segunda, la número uno La cuatro veces vencedora Cuatro coronas Con los cuatro títulos En China igualando Lo que consiguió Yolanda Fernández de Namói La categoría máster La mejor, el alcalde, el alcalde Yolanda Fernández de Santander ¿Eso? ¿Ah? Ahí están 10 mejores Benditos estos dos hombres Entre todas estas mujeres tan veloces La alcalde La alcalde, el director ¡Un aplauso para los niños! ¡Un aplauso para los niños! ¡Eso! Un aplauso ¡Un aplauso! ¡Diez damas! Las mejores En facilidad de Chia Perdiven Dios Además, solo hijas ¿Verdad? Solo hijas Solo hijas ¡Un aplauso para los niños! Y esta es la base De la defienda Perlombiano A la tía de mejores Roma Fluminía Categoría 20 Versión 36 Del evento Atlético Internacional Nos vamos entonces Chicas Ya pueden pasar Aquí a este costado Para Con documento En mano Para oficializar El premio